Amén 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 Vamos a seguir con la participación de cada uno de mis hermanos todos los versículos bíblicos Glória a Cristo, adoramos al Señor aleluya tus bueno eres Dios mi versículo está en San Juan 15 uno dice Yo soy la Vir verdadera y mi padre el abrador glória a Dios, aleluya ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo contigo? ¡Aleluya! Yo les bendiga mi texto en 3.16 Porque de esta manera voy a usar el mundo que ha dado a su hijo un interés Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida ¡Aleluya! El Señor les bendiga Este tan salmo 23.1 Jehová mi pastor nada me faltará En lugares delicados pastos me hará descansar Mucho agua que al costo me pastoreará Comportará mi alma, me guiará con senda de justicia por amor de su nombre Aunque alguien vaya de sombra, de muerte, muerte me dé maravilloso Porque tú estarás conmigo Tu barra y tu callado me fundarán aliento Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Pongo mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largo el día ¡Aleluya! 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 Dios les bendiga hermanos El texto está en San Lucas 13.24 Esforzados a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Dios les bendiga ¡Aleluya! 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 Dios les bendiga Amén El texto está en Géremías 33.3 Llama a mí, yo te les pongo a mí Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¡Aleluya! 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 Convieres del trabajo de tu mano, bienaventurado será y te irá bien ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levántate y resplandece porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha sido sobre ti Isaías 61 ¡Aleluya! He aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Lucas 10.19 Dios me lo bendiga ¡Aleluya! Dios le bendiga Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación Y diréis en aquel día Cantad a Jehová, aclamad su nombre Haced célebres en los pueblos sus obras Recordad que su nombre es engrandecido Cantad salmo a Jehová porque ha hecho cosas magníficas Se ha sabido esto por toda la tierra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Isaías 12.3 al 5 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios de mi salvación! ¡Gloria a Dios de la bendiga! ¡Gloria a Dios de la bendiga! ¡Gloria a Dios de la bendiga! y toda la lengua confiesa en Jesucristo del Señor para obra de Dios Padre y ven sus dos hombres Gloria a Dios Adoramos Dios Gloria a Jesús bendiga a mis hermanos y hermanos esforzados porque a veces no sabemos el versículo de memoria pero a la hora de decirlo nos agradeció a los hermanos y se nos olvidó pero que el Señor le bendiga a cada uno me vamos a cantar para que ellos puedan mi alma volará mi alma volará al dom de las combatidas la bondadera mi alma se maraza mi alma volará mi alma volará mi alma volará el consello de las combatidas mi alma se maraza ¡Gracias! ¡Gracias!